No, 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 vos lo que querés hacer es tener la canta. ¡No! ¡Vamos, Ivana, te conozco! ¡Te digo que no! Total, cuando se vemos a Pablo y se la leamos, voy a entrar igual. Escúchame, Ivo, si no te dejás de molestar con eso de la onda, a Berta te arrajo. Mira esa onda verde, el animal es ya hablando de un porujil. Viva, no es más difícil. Si te lo pongo, no le decís que... Chau, chicos. Chau, Rui. Chau. Chau. Ahora vamos todo, Víctor. Después vengo. All right. Empezamos las cosas verdes. Exactamente, como te decía antes, Víctor. Si vos no parás a los chicos, no parás yo. Ay, mira cómo tiemplo. ¿Con qué no vas a parrar? ¿Estás aprendiendo boxeo? No gates, ¿crees? Esto se va a traer a la canchera. Cortala, Pedro. Che, Víctor, a ver si pones un poco de orden. ¿Me escuchás? Si no haces algo, la película no va a salir nunca. Chicos. Entonces, piensen un poquito solos, ¿sí? Víctor necesita tranquilidad. ¿Eh? Váyanse a interesar. Vamos. Gracias, Víctor. ¿Por? Por bancarme. Estoy harto de hacerlo en todos lados. Por más esfuerzo que hagas, no puedo soportarlo. ¿Y cómo darle tanta importancia y dejar que las cosas pasen? Eso no es necesario. El que se quedó afuera fui yo. Afuera de todo y de todos. Escuchame muy bien, Paula. Mirá que esta parte de la prueba es la más importante, ¿eh? Sí, sí, dale. Bueno. Los patriotas salieron al balcón a comunicarle al pueblo el triunfo de la revolución. No. Sí, a un triunfo total. Imagínate cómo se puso el pueblo. La tenés, ¿no? Sí, claro. ¿Y Mariano Moreno? ¿Qué dice? Pregunta por Mariano Moreno. Ah, con algunas dificultades. Pero callate. ¿Qué dice Silvana? Nada, agregados al texto que no tienen ninguna importancia. Bueno, Mariano Moreno estuvo de acuerdo con el nombramiento. Bueno, esta es la parte de la prueba que más me gusta. Porque, bueno, porque después de eso... Ya está. Se terminó el despelote, Paula. ¿Te das cuenta? Y te aseguro que con todo esto, esta prueba, alcanzamos todos los objetivos. Acá está. Ah, eh, para. No te olvides que a la prueba se agregó el tema de San Martín, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo lo de San Martín? Claro, la carta que San Martín le manda a Remedios. Ah, sí, sí, sí. Pásamela. Espera. A pesar de las dificultades del correo, recibí tu carta. Eso me puso muy feliz. Necesitaba saber que me extrañaba. Porque a mí me pasa lo mismo. No te preocupes que todo va a andar bien. Esta batalla es nuestra. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando termine este tiempo de separación y te vea de nuevo, te voy a decir al oído. Chisto, ¿todo esto le dices a San Martín a la mujer? ¿Quieres parar un poco, por favor? Te amo. Te amo. Te amo. Decide te amo a la décima potencia y le paso para explicar matemáticas. Y callarte. Te amo. Un beso. Es todo. Bárbaro. Con esto ya tengo todo para quedarme tranquila. No tengo más material para pasarte. No, está bien, Mariana. Con la mano que me diste ya es suficiente. Le lo pago un besito y nos vemos mañana. Bueno, Mariana, guardame bien la carta de San Martín, así después mañana la leo antes de entrar, ¿sí? Chao. Se te ve más contenta, hija, ¿eh? Sí, más entretenida. Tenemos pruebas y bueno, hay mucho que estudiar. Claro. ¿Te deseaste el viaje? Sí, pa, pero mejor ahora no. Eso no para iré, hija, una vida en los Estados Unidos. Sí, pero prefiero terminar el colegio. Ah, y no te dice que allá conozcas a alguien y... ¿Te olvides del hijo de Ramallo? ¿Quién no te dice que ya lo haya conocido acá? Esa sí sería una estupenda noticia, Paula. Cualquier tipo sería mejor que ese. Ya te lo dije, Darío, no me pidas que haga algo así. ¿Pero por qué no me querés ayudar? No, eso no es una ayuda, eso es una locura. ¿Pero sabés que me salvás? Bueno, igual. ¿Pero me vas a dejar en banda? No, no exagere, yo sé que te van con todas. Ay, dale, está mal, dale. Dale, mira, es hasta que mi viejo entienda que lo de Paula se terminó. Dale, y después terminemos con todo. Pero mucho riesgo. No, no, si sale bien, no. ¿Y qué si se dan cuenta? Bueno, eso depende de nosotros. Y tanto vos como yo no queremos que pase eso. Dale, dale, dale. Mirá, es muy chiquitito lo que te estoy pidiendo, dale. ¿Qué crees que te prometa? Nada, no es por eso. Y bueno, tú haces con más razón. Para que el plan funcione, vos tenés que aceptar. Dale. Bueno, porque si no, se cubrió todo, ¿sabés? Y me voy a tener que olvidar de Paula. Tal vez para siempre. Y ahí no sé qué voy a hacer. ¿Tanto la querés? Pero claro que sí. Pero escúchame. Si vos me pedieses algo así, yo no dudaría en hacerlo. Si es importante para vos, no. ¿Qué, me estás corriendo? No, te estoy diciendo lo que yo haría. Vos tenés el derecho de decir que no. No te voy a decir que nada, Darío. ¿En serio? Sí, yo no quiero que por mi culpa vos te separes de Paula. Si la ingres tanto. ¿Con esas chobas? Hay una salsa de chobas. ¿Qué broma se fue? ¡Acá te voy! Está arreglando una lámpara. Si no es fresco, te quedas sin luz para siempre acá. No, para siempre no. Hasta que llegara una electricista. A mí no me viene que no pienso hacer más de lo que ya hago en esta casa. ¿Qué se sabe algo de ahí o no? No. Pues la fue a comercer a la hermana de Karen para que trance, ¿viste? ¿Ah, sí? ¿Para que trance y con qué? La historia de los novios truchos. A mí el reparto me tocó Paula. Qué gudín. Debo hacer el novio de ella. Bueno, ¿por qué te tenías que ir? Porque si no, ese tiene que ir también. Mirás que te salió. Y después ella es la que mete la pata. ¿Vamos, Bruno? Sí. Un momento. ¿De qué se trata todo esto? Una pavada, cada vez. ¿Hace cuarenta y todas las que hace? Daniel y Paula van a convencer a los padres de que ya no están de novios y ahora tienen otros novios. Y ahí entramos de amarillo. Ah, entiendo. Se volvieron totalmente locos. No. Es para que los pibes se vean. Está bien. ¿Vos sabías algo de esto? Algo. ¿Algo? ¿Y lo dejaste seguir? Es que no sabía todo. No me habían contado tanto. Pero es una barbaridad y esto. Che, bueno, yo supongo que vos que sos un tipo sensato no te vas a enganchar en esta historia, ¿no? ¿Cómo que no, don Guillermo? Si los padres de los pibes quieren deshagan con otro, le vendemos la película y listo. Total, aquí, jodemos.